Bueno, pues ahí está la recomendación y regresamos con el tema que tenemos antes de irnos a la pausa. Dice Netillo que lleva tatuado en el pecho el rebaño sagrado junto con Poncho que Chivas no merece estar entre los grandes. Quiero escucharte por qué, Netillo. A ver, dime por qué no merece estar entre los grandes. A ver, un equipo grande, desde mi punto de vista, es un equipo que busca siempre estar en los primeros planos. Busca. Es algo impresionante. Busca. Guadalajara no busca estar en los primeros planos. Por más que me digan que lo intenta y que ha fracasado en el intento, ni siquiera lo intenta Guadalajara. No está para ser llamado hoy en día un equipo grande porque es un equipo chico, un equipo que no invierte, un equipo que no lucha por estar en los mejores lugares, por estar en los mejores planos, que no le compite a los otros llamados grandes, América, Cruz Azul. Y voy a dejar a Pumas fuera porque es otro, pero a diferencia de Chivas, Pumas ha entregado más que Chivas sin invertir, entrega más. Y Chivas parece que nomás están flotando, nomás existen, nomás están en la Liga MX. Son llamados grandes por la historia, por lo que hicieron en su momento, pero hoy en día Chivas no merece ser llamado un equipo grande.